hola gente soy Vex y estoy acá con otro mod en un comando, si un comando es así de simple este es un comando de Topafet, quien es Topafet no tengo idea de hecho acabo de ver el comando que hizo el 7 de enero de este año y bueno resulta que Topafet es un... es decir no le queda feo pero es como que si es algo así es un chico simplemente que tuvo la amabilidad de hacer el comando más útil que hubo en mod también conocido como Tricapitator y de hecho todavía no lo probé así que como sale sale tiene dos versiones en el vídeo tiene una para 1.1 y otra para 1.2 así que voy a empezar a plantar los árboles cada uno a ver cómo funciona porque está bien es un chico y todo así que sin ofender pero en el vídeo no explica mucho simplemente muestra cómo funciona y hasta ahí vamos a agarrar tengo los cuatro tipos de hacha vamos a agarrar un hueso molido para ver si funcionan todos los árboles posiblemente tendría que haber espaciado más pero no importa poco y nada este tiene que ser de a 4 hay que cosa estoy apretando vamos a empezar probando con estos tres vamos a agarrar primero con el hacha de madera vamos a empezar a vamos a hacer como si eso no hubiera pasado vamos a agarrar una buena cantidad y ya me quedé sin música así que vamos a vamos a cortar esto ya con este no funciona con este si funcionó vamos a ir probando de nuevo esto me lo voy a guardar acá estoy seguro que este no es el que había puesto antes pero bueno vamos a darle con el hacha y ahí está bien este sacó toda la madera entonces tenemos madera de jungla y de abeto creo que era me acuerdo me quedo ahí vamos a probar siguiente árbol eso se va a seguir cayendo solo acá va a llegar un mensaje se anda talando y si parece que funciona bien con este tipo de madera vamos a probar con un hacha distinta si el hacha de amante también sirve o si tiene que ser solo de madera no parece que funciona con cualquier tipo de hacha no a ver voy a fijar esta bien he puesto un chat del grupo así que voy a desactivar un poco porque ahora estoy haciendo trabajo investigativo a ver siguiente vamos con el hacha de piedra contra este árbol enorme roblo oscuro no sale no sé si será un glitch pero bueno este creo que si es el abeto vamos a ver está bien con este si salió también vamos con el de jungla primero tengo que hacerlo crecer este árbol es enorme así que ahí está como si nada el roblo oscuro le puedo tirar todo lo que quiere y no va a crecer nunca así que el último que queda es el de acacia ese es el de ahí no con el de acacia no parece servir o sea todo menos acacia y roblo oscuro parece funcionar también parece funcionar con todo tipo de hacha pero le quedaron dos maderas lo único que tengo que decir está bien igual digamos que de todos los tipos de madera que pudo haber sido vamos a probar con este nuevo vamos a probar haciendo esto si es por la cantidad de madera no básicamente quedo hasta ahí creo que se está sacando mano pero no es gran cosa vamos a pasar la diamante está bien dentro de todo para alguien que que posiblemente sea menor de 13 años está bastante bien hecho digo posiblemente porque tono de voz medio aguda se complicaba un poco hablar en inglés así que si yo todos los videos que veo lo veo en inglés pero digamos que no sé puede venirles bastante útil en el link que está en la descripción fíjense que hay dos versiones una para 1.11 y una para 1.12 no sé puede que la de 1.12 funcione así y la de 1.12 1.12 funcione mejor pero bueno sí lo tenía que probar haciendo todo el video porque bueno en su video no probó todo bueno es lo único que tengo que decir pero fue bastante divertido así que bueno lo voy a dejar hasta acá de hecho había otro video que iba a hacer de Tricapitator pero no sé quizás lo haga la próxima vez si les gustó el video denle a like si quieren se suscriben todo por ahora hasta el próximo capítulo y como vos te decir a mí sigan sintonizados chau